En Mori TV, la cumbre, aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En la cumbre, te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La cumbre, estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La cumbre, somos el fruto de nuestro trabajo. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. La cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal. Bueno, ya nos va a contar su historia de vida, ¿no?, porque es supremamente extensa. Bueno, pero para estos programas, brevemente extenso, puede hablar don Diego Suárez Pinzón, a quien le damos una cordial bienvenida a quien le damos una cordial bienvenida a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. A ustedes, pues, me alegra mucho que estén acá en Puente Nacional con su equipo y reconocerles el trabajo que hacen, en Moniquirá por la cultura, en Moniquirá por la cultura, en Moniquirá por la cultura, todos los antecedentes que ustedes tienen en favor del desarrollo de ese importante municipio, hermano, vecino nuestro. Y, pues, ojalá lo tengamos por acá más seguido. Y hablando, pues, ya de los aspectos personales nuestros, míos, pues, yo nací acá en Puente, prácticamente he vivido en este municipio el 90%, 95% de mi vida. Lo que he tenido que estar fuera ha sido por hechos, situaciones laborales y de estudios, pero, básicamente, me considero muy de acá en todos sentidos, no solamente por el amor que le tengo a mi pueblo, sino por toda esa permanencia que nos ha permitido Dios disfrutar en este buen terruño santandereano, que es nuestra patria chica. Yo nací acá en el año 1953, naturalmente me eduqué a nivel primaria en las escuelas urbanas, oficiales, el bachillerato lo hice en el técnico industrial de Puente Nacional, terminé egresado en el área de motores, luego tuve la oportunidad de ir a ser educador en Chiquinquirá como profesor de enseñanza secundaria, 20 meses, se presentó en una huelga estudiantil, la cual, pues, uno, pues, nosotros éramos jóvenes de 18 años que nos identificábamos con los dolores de los estudiantes, con lo que estaba pasando con ellos y, pues, los profesores antiquísimos, los profesores que ya tenían su escalafón y que eran de 20, 25 años, 30 años en el colegio, pues, no veían con buenos ojos que nosotros tuviéramos tanta empatía con los estudiantes. Y así fue que, pues, terminado el momento crítico del paro de estos estudiantes a los profesores jóvenes que no teníamos escalafón, el Ministerio de Educación llegó y dijo, se van y nos sacaron. No teníamos escalafón, no teníamos una protección, pero sí, pues, no obedeció nunca a cuestiones laborales, sino a cuestiones de esa crisis que hubo en el colegio en ese momento. A raíz de eso, pues, volví a la Universidad Nacional, estuve estudiando farmacia química. La cuestión era compleja porque en ese momento hubo mucha huelga, en el año 70 y pico, 72, 73, 74, hubo mucha huelga y en esas huelgas, pues, algunas veces cerraban la Facultad de Ciencias un año y en otras cancelaban el semestre. Entonces, yo llevaba cinco años estudiando cinco semestres. Muy jodido y sostenerse uno en esas circunstancias, total, de que en cualquier momento en un cierre de un año me vine para acá y acá pues ya... Perdón, Diego, sí, bien interesante esa época del movimiento estudiantil, ¿no? Que hoy, al 2018, se revive, ¿no? Con grandes manifestaciones pidiendo y exigiendo el derecho a la educación que tiene todo el pueblo. Pero en esas épocas, como que los estudiantes universitarios, además, se concentraban, salían y lanzaban sus piedras también. Era como una guerra allí, al interior de la Universidad Nacional y con su entorno. Pero de todas maneras, es una vida que está aquí presente en la historia de Colombia. Si no, eso fueron épocas como complejas. Pues yo no fui de los estudiantes que me enfrentaba por allá en las manifestaciones. Yo era más bien muy de pueblo y de los que como que temía un poco porque habían cuestiones difíciles. Algunos compañeros, no de facultad, pero sí, algunos compañeros incluso de acá que estudiaban también en la Nacional, pues terminaron en el M19. Y, o sea, allá había células del M19 también en la universidad. Y la cosa no era fácil. Pero yo no fui de los activistas. Yo era más bien como temeroso de esas situaciones. Pero sí sentía el impacto natural que no podía terminar un semestre o que se aplazaba un año la carrera porque cerraban la Facultad de Ciencias. Que casi siempre, no sé por qué, esa facultad era la que más cerraban y la que más sellaban. Algo otra vez, no. Pero esa sí, la cerraban casi siempre. Sí, porque en esas facultades seguramente que habían activistas, ¿no?, con algún origen o sesgo político. Diego, y luego regresará aquí a Puenta Nacional, se va para Bucaramanga también, estudia en la UIS. Sí, bueno, llegué acá entonces en ese año de cierre de la facultad. Me ofrecieron ser funcionario de la alcaldía municipal. Empecé como oficial mayor. Terminé en ese año siendo secretario general de la alcaldía. Luego, ahí mismo me vinculé con el departamento como promotor departamental de acción comunal. Laboré 11 años en ese cargo. Recorrí toda la provincia de Vélez. La conocí en su totalidad con ese cargo porque nuestra jurisdicción era toda la provincia veleña. De ahí, pues, volví nuevamente a la parte de acá municipal. Ya fui secretario de gobierno durante dos años en el segundo periodo de alcaldes por voto popular. De ahí pasé a la Contraloría Departamental de Santander como auditor del seguro. En ese entonces, el seguro del departamento que era Instituto de Provisión Social de Santander. Tuve la oportunidad, en esa misma Contraloría Departamental, ser auditor de las unidades tecnológicas de Santander. Ahí concluyó esa etapa con la Contraloría. Luego me vinculé con el departamento del Cesar, con uno de sus municipios. Allá el orden público fue terrible. Allá hubo situaciones muy complejas, al punto que, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve, pues, hubo mucho asesinato. Dentro de eso, por ejemplo, asómbrese que en diez meses cinco concejales hubieran sido asesinados. Era la época que estaba en la extinción con la UP y el orden público fue terrible. Ya para concluir mi labor allá, ya fue porque asesinaban al personero en un atentado contra los funcionarios públicos, del cual me salvé porque ese día yo no fui almorzando al restaurante y llegaron y fumigaron y ahí cayó el personero, cayó y dieron a otras personas, cayaron a otros ingenieros que estaban arreglando la carretera central hacia la costa. Perdón, ¿y qué pueblo fue exactamente? San Alberto de Santander. San Alberto de Santander. Total de que, pues, ahí ya renuncié a ese cargo por la misma situación de la muerte del personero porque además de ser mi compañero de trabajo, yo era secretario de gobierno, era mi compañero de trabajo, era compañero también de apartamento porque teníamos en arriendo un segundo piso con él. Además, yo estaba terminando en la Universidad Industrial de Santander y una especialización en la UDES y él iba, siendo abogado, él iba también a estudiar la carrera, estaba empezando la carrera que yo estaba terminando. Total de que nos veíamos en el trabajo, en el apartamento, en la universidad, éramos muy panas y ya con la muerte de él dije, no, ya no más. O sea, Diego, que sabemos que es un gran investigador que ha indagado sobre tantos hechos y acontecimientos del país, la violencia no es reciente, la violencia ha surcado estas tierras por muchos años. Es así, ¿cierto, Diego? Sí, claro. Bueno, en el caso mío, pues, la infancia, obviamente, nosotros de niños vivíamos la violencia de una manera, o sea, con mucha expectativa y con mucho temor, éramos niños y acá, por ejemplo, en mi casa, en la casa vecina nuestra, había una señora que tenía por cultura y por solidaridad arrendar un saguán, porque no había funerarias, arrendar un saguán para que allí fueran velados los muertos del Partido Conservador. Nosotros vivíamos en una calle muy conservadora y nosotros somos liberales, pero pues la vecina era naturalmente muy conservadora y ella recibía los cadáveres para velación. Y ahí prácticamente yo llego a creer que por lo menos toda la semana había velaciones, a veces un cadáver, a veces dos, a veces tres cadáveres. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la velación de los cadáveres de la mamá de Humberto Arisa el Ganso y de sus dos hermanas, ver, pasar uno por la andena y ver, hay tres atadudes en un saguán y todos esos dolientes y todo eso, pero eso era repetitivo, prácticamente todas las semanas era ahí, y si era en la calle Cantarrana, que era la calle liberal, allá eran los velores de los liberales. Total, que pues uno de niño vivía esa violencia de esa manera. Mi papá siempre fue vinculado al área rural y uno de niño, pues mi papá nos mandaba al campo a caballo, vayan y vean el ganado y cuenten los animales y miren, están vivos, porque ni él se podía muchas veces atrever a ir a ver sus ganados. Sí, o sea, y hoy después de una firma que se ha hecho en La Habana con las FARC, digamos esa organización de más de 50 años de confrontación con el Estado, se está viviendo una época como de una paz relativa, podríamos decir, aparente, pero en su sentir, ¿qué significa haber conocido a nivel de los archivos y los documentos, haber vivido esa situación de violencia y hoy para nuestra audiencia, para los niños, para los jóvenes, para a veces las personas de las urbes que todavía como que sueñan que situaciones deben ser fuertes, ¿no? ¿Y por qué no han vivido esos fenómenos, digamos, de la violencia? ¿Qué le podemos decir a nuestra audiencia, a la provincia de Vélez, de la provincia de Ricaurte y de todo el país sobre esa historia, todas esas penosas situaciones que se vivieron y cómo generar y mantener un proceso de paz? Pues nosotros, a pesar de que vivimos una situación de esa época, el bandolerismo, que fue difícil acá en esta parte de Santander, por la presencia de bandas liberales y bandas conservadoras, que en primera instancia se dedicaron como a atacar el partido contrario y después se generaron ya prácticamente, ambas prácticamente, cada quien le daba a sus propios partidos, a sus propios colindantes, a sus propios vecinos, a sus propios panas, como dicen políticos, se perdió como esos horizontes que ellos tenían desfigurados y mal orientados naturalmente. Fue dura esa época, pero debemos también reconocer que pasado esa época, en el caso nuestro, Puente Nacional y toda esta parte, pues entró ya en una época distinta, ya como se consolidó como la paz, sin embargo, pues sí se presentaban uno que otro hecho aislado, en alguna época hubo acá presencia guerrillera, no como posesionados mucho en esta municipalidad, pero sí había como un corredor, hubo algunos secuestros, hubo algunas limpiezas que llamaban, mataban ciertas personas y decían que no, que era limpieza, y hubo temor naturalmente, pero por fortuna eso pasó y no hemos vivido una violencia como la han vivido unas regiones donde hay masacres de 40, 80 personas, 30, extinguen toda una región, un cacerío, incendian, acaban con un pueblo, bombardean un pueblo, nosotros no hemos vivido eso, y sin haber vivido eso, pues somos solidarios que se requiere paz, que se requieren acuerdos, que Colombia no puede vivir en la situación, lo que pasa es que a algunas personas que nunca han vivido eso les parece, no, que eso, que eso, que se ganaron a Colombia, que regalaron a Colombia, un proceso de paz, pues uno lo ve como ciudadano, uno ve críticas de unas personas, pues, pero vaya, uno hable con los que han vivido esa violencia terrible, con los que le han perdido sus familias, han perdido, un señor vino hace poco acá, un vecino, vino a saludar a una vecina, incluso por coincidencia la señora era prima de Efraín González, y me contaba que se habían ido al llano, ¿verdad?, soltaron el llano, y por allá llegaron, tenían ya un negocio de restaurante, llegaron, los sacaron, les quemaron la casa, les quemaron todo, les quemaron todo, y váyanse, unas personas así, ¿cómo no van a querer la paz? Si es que han vivido en sangre propia, eso ha sido terrible, gente que ha acabado con sus capitales, con su futuro, con su familia, y que hablar de todos esos sectores degenerativos de la violencia, sin hablar solamente, sino de la izquierda, hablemos de todo lo que ha hecho la derecha, los grupos paramilitares, las cosas tan horrendas, toda esa violencia que ha habido en Colombia, no la podemos desconocer, ojalá esto prospere, y ojalá esto funcione, y ojalá esto, porque, pues, o sea, la violencia es lo que menos debe existir en un país. Son unas palabras sabias, que deben quedar en nuestra memoria, pues, para que no se repita como tragedia toda la situación que ha vivido en nuestro país, y en la breve historia de vida de don Diego Suárez Pinzón, ¿no?, que es muy extensa. En ese sentido, pues, vamos a hacer una primera pausa de Diálogo de la Cumbre de Televisión, y ya regresamos. Sí, continuamos en Diálogo de la Cumbre de Televisión, aquí en este lugar del Museo del Arrecho, Museo Arrecho de Puente Nacional, y aquí en otro espacio que tiene que ver con libros, con archivos, con documentos, que deben quedar registrados precisamente para la misma historia. Y con Diego Suárez Pinzón, pues, que habría tanto que hablar con Diego, pero a veces toca concretar algunas cosas. Por ejemplo, hablando de historia, unas facetas históricas que se han dado aquí, en Puente Nacional, y en la misma región vecina del Ricaurte, en Boyacá, en Moniquirá. De Puente Nacional, pues, hemos también leído por ahí, que en aquellas épocas de la violencia partidaria, Efraín González Telles y don Humberto El Ganso Ariza, pues, que pertenecían al Partido Conservador, pues, por alguna situación, algunas razones, ellos actúan en contra del sector diferente, el color rojo, el Partido Liberal. ¿Cómo podríamos reseñar un tanto esos momentos tan trágicos para esta región? Bueno, después de la muerte de Gaitán, en esta parte, claro que venían de hechos atrás, de la hegemonía liberal, la hegemonía conservadora, luego la hegemonía liberal, venían muchos roces entre liberal y conservadores de una manera indebida. Y ya después de la muerte de Gaitán, se recrudeció más esta zona, y vino ya a una época que se conoció como el bandolerismo, se presentó una descomposición social, mucha muerte, selectiva, y ya llegó el mes de julio del año 58 y se prendió el mecho prácticamente con unos asesinatos que se dieron en Puente Blanco. ¿Qué pasó allí? Allí había una, previo a esa región, a ese sitio, había una vereda liberal de la hacienda Corinto, rodeada de conservadores. Entonces, varios muertes, generalmente aeroliberales, desplazamientos de todas estas familias, corintanos, y un familiar de ellos tomó venganza. Entonces, esperó que bajara un poco a campesinos. Él iba tras de una venganza contra alguien, no se le dio, y al que fue bajando lo fueron matando, mataron como ocho personas, y ahí se recrudeció la cosa, se estalló prácticamente una crisis, porque ahí ya al poquito tiempo apareció Efraín González. Estos que hicieron eso fueron liberales, que venían del Tolima, con un puentano, y ahí ya se hizo una gran masacre. Tuvimos que, o sea, muchos datos contiguos a esa situación. Luego, se organizó ya la banda de Efraín González también, se organizó la banda de Carlos Bernal, una azul, una roja, y vinieron muertes de lado y lado. Ahora, pero Efraín González, ¿era autónomo, o él, detrás de él, alguien lo dirigía, como se dice, ideológicamente? Bueno, se, era autónomo, o sea, era autónomo, pero tenía respaldo naturalmente de algunas personas, de algún sector de la colectividad, incluso se llega a decir que también era apoyado anímicamente, o tenía cierta empatía con la iglesia, con los curas, precisamente como de Chiquinquirá, de eso lo culpan, y eso se ve en los diarios y en los escritos. Pero lo cierto del caso es que él sí tuvo que tener apoyo logístico, y apoyo anímico, porque no podía, para poderse mover, y poder tener todas esas figuraciones y acciones, tenía que estar por lo alto, de alguna manera medianamente protegido. Ahora, Efraín González prestó el servicio militar. Sí, él fue cabo segundo, creo, y ahí desertó, y cumplió con su función militar, tuvo una incidencia delictiva en el Quindío, allá en Armenia, se le inculpa el asesinato de un periodista de apellido Martínez, y de ahí ya incluso tuve la entrevista de una persona de Pijao, donde él estuvo, y él, un profesional de Pijao, recientemente me contaba muchas anécdotas, en las cuales él decía que Efraín ya tenía varias acciones allá, en unas zonas que eran muy liberales, contra unas muy conservadoras, donde Efraín González había actuado contra los liberales. Él viene para acá, se refugia en la parte donde él nació, en la vereda medio del municipio de Albania, y ahí pues empiezan ya a buscarlo, empiezan a perseguirlo, ya viene un enfrentamiento con el ejército, muerto del ejército, él se vuela, y ya prácticamente en los primeros diarios del país empieza a figurar Efraín González, y arma, como dicen, su bandola, y ahí empieza una época como el 59, hasta el 65, que murió él, muy dura, muy recia, bastante compleja, luego fueron cayendo de lado y lado un poco de bandoleros, que participaban con Efraín, otros que participaban con Carlos Bernal, Ignacio Sánchez, hasta que prácticamente eso se extinguió, y ya llegamos a una paz relativa, distinta. Ahora, Diego, pero antes de eso, un acontecimiento muy renombrado aquí en Puente Nacional, fue la masacre de Cantarrana. Sí, miren, Efraín González tenía como objetivo asesinar a un líder liberal, ese líder liberal vivía en la calle de la Cantarrana, además era un sector que tenía otros líderes, digamos, estaba el presidente del directorio liberal en esa zona, Servilio Camelo, estaban los camelos, que eran también de mucha identidad liberal, había mucha gente, la calle era totalmente liberal, porque Puente pasó una cosa, no sé si en otros municipios se dieron esos hechos, que había calles y sectores netamente liberales, donde no había una sola puerta de un conservador, y había lo contrario también, calles netamente conservadoras, donde no había una puerta que se dijera que hubiera un liberal. Ahora, pero entonces... Estaba cementado el pueblo. Me da para hacerle una pregunta, en el sentido de que cada pueblo como que tenía una mayor incidencia de alguno de estos dos partidos tradicionales, y allí ocurrían unas muertes, si el pueblo era liberal, las muertes eran conservadoras, y si el pueblo era conservador, las muertes eran liberales, porque hablando aquí cercanamente de Moniquirá también, pues ocurrió fenómenos de la violencia, y allá los liberales son los que salieron, les tocó desplazarse, irse, ¿no es cierto?, migrar, pero por este lado aquí en Puente Nacional, la situación contraria, ¿no es cierto?, es lo que usted... Sí, aquí hubo calles liberales, calles conservadoras, y eso era así muy marcado. ¿Qué pasó con Efraín? Efraín llegó a tomar venganza contra uno de los jefes liberales de la zona que vi ahí en la Cantarrana, y estaban en un velorio de otro liberal, que habían matado precisamente en el mercadillo, tenía una familia Arisa muy reconocidos acá, y eran como las siete o algo así, donde la gente se aglutinaba al duelo, y a la solidaridad del partido, y de la familiaridad, y de su... sea lo que sea en un duelo. Pues Efraín llegó dos kilómetros arriba, en un camino real, veré a la cuchilla en la parte alta, llegó a una casa, asesinó al señor, creo que asesinó a otro niño, quemaron las casas, y dejaron la viuda vida, viva. La viuda, pues claro, ¿qué hizo? Pues coger para el pueblo, a gritar, y por donde pasaba una casa, y gritaba que le han matado a la familia, buscando llegar al pueblo, para sentar la queja. Hay unas dos teorías, unas dicen que Efraín y la gente, venían detrás de la señora, y otros, que ellos se ubicaron acá, unos hicieron una acción arriba, y los otros esperaron acá abajo. Sea lo que sea, la señora entró al pueblo, a eso de las siete de la noche. Al entrar, entró gritando, como pedido auxilio, en su dolor, como pidiendo clemencia, y solidaridad, y a contarle a todo el mundo, y encontró en la calle llena gente, porque estaban en el velorio. Pues claro, la gente salió, y los que estaban en sus casas, se amontonaron a ver qué pasaba, los que estaban en el duelo, salieron a la calle, los que estaban en la calle ahí, porque muchas veces, los espacios no dan para tanta gente, pues salieron, y empezaron las ráfagas de tiros. Ahí murieron, 11 personas, algo otro, murieron posteriormente en hospitales, otros quedaron inválidos, prácticamente, que quedaron muertos, prácticamente. ¿Y que Frank González, con un grupo, venían más? Ellos, ellos, él tenía un accionar con tres hombres máximo, él no era de los que andaba con una cuadrilla de 20 ni 40, él siempre, su estrategia era, uno, dos, lugartenientes, tres lugartenientes, y con eso hacía todo su accionar. Podían haber en su vida delictiva, 15 personas, o 20 que lo acompañaron, pero él no usaba las 20, y no ya dos, tres, y así fue, ahí murieron, 13, 11 personas ahí, y dos posteriores, y 19 heridos, una tragedia terrible, terrible, que, que ni para qué contar, y gracias a Dios, no se han repetido esos hechos lamentables. Eso es el hecho de la calle de la Cantarrana, de la Cantarrana, aquí en Puente Nacional. Y, ahora, uno de los lugartenientes fue Humberto, el ganso Ariza, de Efraín González. Sí, Humberto Ariza era de una familia campesina muy trabajadora, porque a cada quien hay que darle lo que cada quien. Era una familia de muchachos que alzaban caña, era una familia, vivían en un sector conservador de la vereda Popó Azur, muy cerca de una región que se llama Guacamayo, y tenían su familia, como muchas familias campesinas. Cualquier día, cuando Humberto era uno de los muchachos, como el segundo, tal vez, de la casa, en edad, y estaba prestando servicio, el hombre va en su batallón, y aquí llegaron, y le mataron, en el mismo momento a su mamá, le mataron dos hermanas, una como de 14 años, otra como de 10 añitos, vilmente asesinadas, pues el hombre, naturalmente, llegó acá a ver a su mamá, sus cadáveres, al duelo, y se llenó de venganza, se llenó de ira. Pero era un muchacho, digamos, sin capacidad económica de pelear, pero estaba Efraín González en la zona, y dijo, la única manera de vengar la sangre de mi familia, es unirme a Efraín González, hablé con el hermano de él, don Benito, me contó muchas anécdotas, y me contó cómo fue la vinculación de Humberto, Efraín, llegó naturalmente a ser solidarios con ellos, y a decirle, bueno, pues aquí está, ¿quién está conmigo? Véngase, y que usted tiene energía, y le veo que es un berraco, camine conmigo, y se lo llevó, y Humberto, ni corto ni perezoso, en aras de buscar una venganza, con quienes le habían matado a su familia, creo que eso nunca se dio, que yo sepa que Humberto hubiera podido decir, extingui, acabé con los que mataron a mi familia, tal vez nunca se dio, pero sí participó con Efraín González, en muchas cosas, que se le inculpan en los medios periodísticos, y por versiones de fuentes primarias con la gente. Sí, todos esos acontecimientos que llevaron pues, finalmente a que, en una de las calles del barrio Santa Isabel de Bogotá, digamos para dar un gran salto, allí también, digamos lo acribillan, y el aire con su guarda espalda. Sí, ese es el final de Humberto, ya él estaba, le dije a ver un hombre libre, había pagado ya sus penas en la cárcel, estuvo incluso hasta en Gorgona, tuve una vida después acá, donde un ciudadano común y corriente, se le veía por las cafeterías, pasaba por la alcaldía, tenía muchos amigos, le gustaba ir a algunas veces a espectáculos de gallos, una vida muy normal, como un ciudadano común y corriente, pero parece que la ola del fuego verde de las esmeraldas lo abrazó y lo asesinaron en Bogotá por alguna situación relativa a las minas. Sí, dos casos, dos personas, digamos, que intervinieron en tantos hechos luctuosos en Puente Nacional, y su padre le contó una historia sobre un bazar liberal que ocurrió en Moniquirá, el 24 de agosto de 1947, ¿nos podría relatar la participación que hubo de algunos puentanos que fueron a participar de ese bazar liberal? En ese mes de agosto, mi padre era concuñado de uno de los que falleció allá, que fue Pablo Ariza, acá pues naturalmente, aparte de esa familiaridad, pues eran casados ellos cada uno con dos hermanas, total de que pues estaban comprometidos en irse al famoso bazar, que era un bazar de integración de partidos de los dos pueblos, eran como muy hermanos, la gente de Moniquirá con la gente de Puente, en esa relación política, quizás de negocios, total de que acá se fueron, tengo entendido, decía mi padre, como unos 20 jinetes, el parrandona fue muy bueno, muy contentos, y cuando ya salían, ya estaban la gran mayoría de puentanos ya, saliendo, como en la plaza, que llaman, donde está el sector de la misma esquina de la leche, pero por esta parte de abajo, Parque Santander actualmente, ahí pues ya iban más de la mitad de los puentanos, cuando hubo una balacera en la plaza, se dice que la policía que amaba en la chula vita, le dio fuego a la multitud, a un sector, por alguna situación que no conozco plenamente, cuál fue la mecha que prendió la balacera, pero los puentanos naturalmente, como faltaban algunos que se han quedado atrás, se devolvieron con sus caballos, a ver qué pasaba con sus amigos, al entrar a la plaza principal, fueron recibidos a tiros, y ahí murió Pablo Arisa, viejo, que después hubo Pablo Arisa joven, que fue caballista, que él murió en un accidente distinto, a los hechos de violencia, murió Pablo Arisa, y otro puentano con un apellido, que no recuerdo ahorita, y ellos eran muy amigos, y ahí, en la foto que tenía mi padre, de esos hechos, tristes, que dieron en ese mes de agosto del 47, en Moniquirá, pues ahí, aparecía en la foto, en el suelo, de los caballos, también que murieron, ahí sus caballos, ambos caballos murieron, sus dos jinetes, y ellos incluso, decía mi papá, que observar aquí en la foto, que eran tan amigos, que hasta quedaron las manos, una sobre la otra, y naturalmente sin armas, ellos no, ellos no tuvieron armas en las manos, ni nada, fueron asesinados, y acá pues, logré rescatar una serie de documentos, del consejo de Moniquirá, que mandaba notas de solidaridad, al consejo de Puente Nacional, y al partido liberal, y del consejo de Tunja, firmada por los presbyentes, de cada consejo y secretarios, dando una voz de aliento, y solidaridad, ante los hechos, tristes, de ese agosto, del 47 de Moniquirá, eso es, pues, recorriendo acá, en la historia, con Diego Suárez, Pinzón, con unos acontecimientos, pues, que, trágicos, porque a veces, se presentan, en estos medios, precisamente, dándolos a conocer, para que, quede en la memoria, la gente, y no se vuelvan a repetir, de ninguna manera, entonces, hay muchas cosas, ya Puente Nacional, hoy, es un gran territorio, de paz, de convivencia, de armonía, entre sus vecinos, con sus acontecimientos culturales, con una agenda cultural, muy variada, durante cada año, vamos a hacer, un segundo alto, y ya continuamos, en diálogo, la cumbre televisión. Continuamos, en diálogos, la cumbre televisión, bueno, aquí estamos, lo hemos comentado, en un museo, y no es, un museo, de las urbes, no es cierto, es un museo, muy tradicional, muy costumbrista, muy histórico, no, que no deja, nada absolutamente, por fuera, para que, quien venga a visitarlo, precisamente, se lleve, una información, amplia, con, con Diego Suárez, Pinzón, de, el por qué, hay diversos escenarios, y uno de ellos, es este, que se denomina acá, lo ha titulado, el taller, el todero, pero un taller acá, en Puente Nacional, como existieron, seguramente, otros talleres, muy, muy conocidos, y que, Diego, en su, eh, inclinación, digamos, fuera de su saber, cotidiano, de su intelectualidad, de su, de ser un investigador, de ser un historiador, y periodista, también tiene un joven, y yo creo que, todos los seres humanos, debemos tener alguna inclinación, un arte, un oficio, bueno, y aquí, en este taller, encontramos, pues, la carta de presentación, ¿no es cierto?, que dice, eh, bajo el escrito, digamos, la pluma de, de Diego, que, en este taller, se reparan escobas, eh, saca a los perros a orinar, solda máquinas de moler, vendo manteca de oso, vendo, reza o ganado, pinto casas a domicilio, se enderezan puntillas, se cuidan, viejas casadas, ¿no?, bueno, aquí, es un lugar muy, muy particular, se doman suegras, se estiran enanos, se enderezan cachos, se alejan maleficios, eh, se vende mentol chino, bueno, eh, se remiendan surrones, porque aquí hay unas palabras, que invitamos a los niños, a los jóvenes, de pronto, que las investiguen, con sus padres, sus abuelos, porque ya de pronto, eh, están como en desuso, porque esas piezas, de ciertos años, pues ya, eh, no se están empleando, empasto libros viejos, coloco remaches y carramplones, su, sobo tullidas, erro hasta mulas cerreras, se pintan damas con o sin ropa, apago incendios, porque además, eh, Diego es pintor también, eso hay que manifestarlo, retrato de cuerpo entero, también es fotógrafo, fotógrafo, de eso de revelar, eh, los rollos antiguos, de las cámaras, que ya, ya no se tienen, eh, surzo ruanas, apeleadores, tiño con añir, prendas íntimas, vendo lejía, llameros, que la lejía es, la, la ceniza, de, de los fogones, no, que se utiliza para, para, echarla allí con la, con el maíz, que se ablande, y se hagan los envueltos, y las arepas, no, purgo lombriciento, oscuro, garretes, y uñas encarnadas, bueno, y no recibe empeños, pero, dejemos que, que Diego nos cuente, entonces, desde cuando tiene este taller, no es cierto, para ir, consiguiendo, adquiriendo, tanta herramienta que hay acá, y, y seguramente que, para el uso cotidiano. bueno, esto es como, viene como de familia, es como heredado, mi padre, y, nosotros, hacemos parte de una familia, de ocho hermanos, educar ocho hermanos, ocho hijos, no es fácil, darles de comer a ocho hijos, en la época dura, de la violencia, donde, no había limitantes, hasta, políticas, para poderse mover a sus negocios, no era fácil, total, de que mi padre, como muchas familias, también, hacían gran parte, de los oficios, de la, del que hacer, por ejemplo, mi padre nos peluqueaba, pues, se ahorraba la peluqueada, de los muchachos, mi madre, cosía la ropa, y, hacía la ropa, de mi única hermana, y, se, en el campo, pues, no se pagaban obreros, aparte de matonar, pues, lo demás, lo que era vacunar, lo que era curar, lo que era acercar, todos esos oficios básicos, del campo, los hacía, mi padre tenía su herramienta, para hacer una jaula, para un pájaro, tenía herramienta, para hacer una puerta, si necesitaba, podía hacer una puerta de golpe, o sea, ¿por qué? porque había que, que tratar de, de saber manejar, los pocos pesos que entraban, no se podían dilapidar, decir, pago, 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 mi padre tenía un cuarto de herramienta, que, incluso, cosa curiosa, era el único cuarto de la casa, que no tenía luz, era con velas, él entraba, y buscaba con su vela, y sabía, dónde estaban sus cosas, ¿por qué ese sigilo, y ese secreto? porque, nosotros, eran pocos muchachos, de pronto, descuidados, que él cuidaba sus herramientas, él temía, que pronto, cogiera un metro, y los hará para ir botado, cogiera el martillo, y no apareciera en su puesto, él era estricto, en sus, en sus, en sus puestos, total, de que, por ese lado, me quedé como con eso, conocí, fui a la universidad nacional, y el decano de la universidad nacional, el doctor Enrique Núñez Solarte, a pesar que era una eminencia en farmacia, y el decano de la universidad nacional, en farmacia, atrás de su casa en Chapinero, tenía un taller, la mitad de esto, y él hacía cosas solamente para regalar, porque, bueno, él no necesitaba vender nada, ni hacer nada, pero él salía de la universidad, y se metía a su taller, a tomar tinto, y a hacer cosas de carpintería, de todo, yo tengo este espacio acá, porque, bueno, yo lo digo jocosamente en familia, tengo como 40 profesiones, de la escuela no desempeño ninguna, pero me muevo, me falta ser latonero, pero el resto de oficios, de electricidad, de fontanería, del campo, de marquetería, de soldadura, de forja, tengo todo tipo de herramientas, para hacer mis cosas, para entretenerme, y me entretengo, no acostumo a hacer cosas particulares, porque soy mal cotizante, alguna vez hice un trabajo, y me fue muy mal, juré no volver a hacer nada, que para un particular, terminé no cobrando un saldo, perdiendo plata, pero, pero me sirvió la experiencia, para decir nunca más hago, distinto sí, que llegue un niño, me pide un favor, que llegue un vecino, me pide un favor, aquí hay herramienta, para todos los oficios, y si tengo algo nuevo que hacer, compro la herramienta, con tal de no valerme de nadie, así está el taller, a ti, aquí podría describir muchos oficios, que se hacen, pero siempre, en plan de distracción, en plan de, de que estén las cosas, en la casa funcionando, en plan de que en el campo, si necesito algo, también lo puedo hacer desde acá, y, o sea, aquí, el tiempo que me queda libre, lo compro acá, no es mucho que queda libre, pero sí, cachateamos. Ahora, algún artefacto, alguna reparación, de un motor, que haya hecho, y que lo haya dejado usted, pues, con esa satisfacción, de que lo pude arreglar, y reparar. Bueno, todos los días, uno hace cosas, por ejemplo, ayer me di que arreglar, a poner una, una pata, una silla, que ningún carpintero, la pone con el cuidado, que la puse yo, porque ellos, pues, tienen un sistema, de negocio, y rápido, y que sea, yo la hice a la perfección, aquí, una de las cosas, que más me entretiene, y que me ocupa, y que me hace, digamos, que tener herramienta, polifacética, es la restauración, de piezas antiguas, y me llega, por ejemplo, una de Ceres ahora, que está botada, en un cafetal, oxidada, vuelta a miércoles, como decimos, yo la cojo, la meto, en un galón de gasolina, dos días, diez días, si tengo que echarle Coca-Cola, le echo Coca-Cola, lo que sea, hasta que la desarmo, empiezo a limpiar, pieza por pieza, empiezo a buscar aquí, en mis depósitos, las piezas que tenga dañadas, si tengo que soldar, si tengo equipos de soldadura, si no, si son soldaduras, que no puedo manejar, un amigo a cámara, allá a Bogotá, y me la solda, porque hay hierro colado, que no es fácil de soldar, total de que finalmente, mi hobby es restaurar, hasta que ve esa pieza, que era mugre, la dejo otra vez, funcionando perfectamente, no las vendo, las tengo, y me lleno de piezas, y lleno de piezas, por todo lado, así pasa con las, con las lámparas de gasolina, con las, con las, planchas de gasolina, con todo lo que llegue, unas cosas se pueden salvar, otras no, y lo que no se puede salvar, es mugre, y lo que ya se puede salvar, vuelve a ser una antigüedad, restaurada, con toda su originalidad, un reloj, un reloj, despertador de campanitas, todas esas cosas, pues sin ser relojero, pero queda con todas sus piezas, y quien lo ve dice, uy, mira, si, está perfecto, total de que, en eso se distrae uno, y es como, como cuando uno logra ya sacar una pieza, como que es un hijo más, dice, ahí está, y eso se da, pues, semanalmente, porque, hay tiempo para dedicarle acá, dos, tres horas, cada día, a cacharrear. Ahora, ya nos ha contado que tomó ideas de su padre, ¿no? Pero también me imagino que, en la época de niño, y recorriendo aquí el pueblo, conoció algunos talleres, ¿qué otros talleres habían de banistería, de mecánica, bueno, de diversidad de oficios, sobre todo en esas épocas de la artesanía, que fue muy importante, ¿no? Bueno, mire, mire, qué pasa en Puente, por ejemplo, en la época que, que yo era joven niño, esta, aquí vivió un, un español, don José Martí Fontanillas, era un catalán, vino tal vez, después de la, de la situación de la, de España, de la crisis de España, la guerra civil de España, y no sé por qué llegó a esta tierra, se casó con una citeña, y acá montó su taller, era un genio, era un genio, eso usted lo veía como deshaciado todos los días, pero un trabajador increíble, con unos conocimientos que acá pues no, no se daban, también hubo acá, hubo una familia de alemanes, que también trajeron una tecnología, los Menses, y, y otros alemanes que estuvieron con él, don Clemente, Hans, y fue gente que aportó, aportó conocimientos, aportó cosas que, que acá no estaban, y, y hoy en día, pues prácticamente, como que ya no hay esos grandes talleres, por ejemplo, yo admiro, Moniquidad, que tiene una empresa, digamos, de fundición, de molinos, yo voy a Moniquidad, y digo, miren, y allá no hay, no hay escuela industrial, y acá no nos tenemos, escuela industrial, hemos salido, tres mil, tres mil técnicos, sin embargo, difícilmente habrá por ahí, quince, diez, bachilleres, metalistas, que es fácil tener, un espacio, un equipo soldadura, un yunque, una prensa, es fácil como armar un tallercito de soldadura, pero aquí en Puente, pues uno dice, debía dar talleres, tantos técnicos que hemos salido, pero emigramos, o los otros no tenemos como la visión empresarial, y en eso sí hemos, nos hemos quedado como atrás, y nos ha sorbido, en ese sentido, Barbosa, en su parte empresarial, nos ha sorbido Moniquidad, va mucho más adelante, pero pues de todas maneras, sí hemos aprendido cosas, y algunas personas, como el caso mío, pues yo, lo que aprendí, que fue motores, incluso ni lo uso, perdón, ni lo uso, porque no, 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 no me dedico a eso, en cambio, en oficios que no aprendí, como las maderas, como la fundición, que la conocí en la universidad, como la electricidad, otros oficios, que no fueron de mi especialidad, sí los practico, así por hobby, y ahí me defiendo, no, no soy el máximo, pero tampoco el machambón. Bueno, muy bien, escuchando a Diego, a un intelectual, a un académico, a un investigador, periodista, que conoce su pueblo, que ama su tierra, ¿no?, pero también, ejercita la mano, que es la prolongación del cerebro, para hacer tantas cosas, que fueron útiles, y ahora, se pueden rescatar, a veces, para darles nuevamente servicio, o para que, las presentes generaciones, que seguramente, vienen muchos niños, muchos jóvenes, a preguntarle, hay tantas cosas, para su aprendizaje, y se van, digamos, con esa alegría, de conocer, de saber, y, de poder llegar, a su colegio, a su familia, con nuevos conocimientos, porque a veces, el conocimiento, lamentablemente, no se adquiere, solamente en la escuela, sino por fuera, precisamente, recorriendo los pueblos, saliendo al campo, son los mayores aprendizajes, pues, le agradecemos, toda esta, explicación, que, le ha dado, a la audiencia, para continuar, en este programa, Diálogo de la Cumbre, Televisión, y ya regresamos, Continuamos, en Diálogo de la Cumbre, Televisión, acá, en otro lugar, del Museo, Puente Arrecho, cuyo director, es, Diego, Suárez, Pinzón, eh, como es la idea, para tener, digamos, un anticuario, que, que es un anticuario, digamos, al final. Bueno, un anticuario, eh, existe, naturalmente, algunos anticuarios, que si, ameritan ese nombre, total, porque, hay gente muy especializada, donde llegan piezas, de mucho valor, donde hay remates, donde hay gente coleccionista, que, que vive en ese mundo, de tener piezas únicas, de siglos atrás. En este caso, yo, pues, como soy amigo, de restaurar, y como, el museo, tiene un perfil, también, de decoración, con cosas antiguas, pues, me he dado la tarea, de ir, recogiendo, ir adquiriendo, algunas donaciones, algo, otras, por compra, algo, otras, que, sencillamente, no haya la gente, que hacer en sus casas, y me dicen, vaya, por tal cosa, que tengo allá, que, yo, me doy a la tarea, con mucho cariño, y mucho entusiasmo, de irlas a recoger, arreglarlas, y procurar que estén, lo mejor, para, para que, y por eso, las restauro en mi taller, y acá, es un, digamos, un espacio, donde llegan las piezas, ya arregladas, donde las piezas, ya llegan, como para mostrar, no soy, no soy comerciante, no vendo ninguna pieza, porque, pues, no es mi finalidad, ni cambalacharlas, ni venderlas, sino, me quedo con ellas, o sea, me enamoro de ella, y ahí me quedo con ellas, de por vida, quien sabe, que irá a pasar el día, que yo no esté con esas piezas, pero, de todas maneras, si, este espacio, lo llamo el anticuario, porque aquí, aquí deposito, como unas 400 piezas, ya arregladas, de todo orden, que, pues, me permiten, a mí también, cuando hay una visita, poderles explicar, algunas piezas, que sirvieron, en la labor del campo, otras que sirvieron, para estudiar, otras que fueron armas, como esta arma, que tenemos, porque es que, lo veo así, como un soldado, comunero, porque aquí se celebra, un evento muy importante, el 8 de marzo, no, esta arma, pues, no es tan desconocida, para personas, de 70, 80 años, que, las tuvieron, tuvieron que haber visto, en algunas casas, aquí se llama, comúnmente, el gras, más, pero es un arma, francesa, de marcas, a la tiens, que vino a Colombia, principalmente, para apoyar, la guerra, de los mil días, no solamente, a las fuerzas, gobiernistas, sino a las fuerzas, revolucionarias, liberales, que estaban, en contra del gobierno, y en esa guerra, cruel, despiadada, en la cual, Santander, prácticamente, puso la mayoría, de los muertos, porque acá, se encubó la guerra, y acá, lo que era el gran Santander, perdió a sus mejores hombres, a través de esa guerra, en esa guerra, estas armas, eran, las mamás, más bonitas, de todas, porque era el arma, más poderosa, que había para combatir, es un arma, de un tiro, se peleaba, después de que se disparaba, pues, tocaba cuerpo a cuerpo, entonces, estaba la bayoneta, es un arma, que está en perfecto estado, y realmente, pues, no sabemos, no sabemos, qué acción tuvo, en la violencia, esta arma, pero, de todas maneras, la conservamos, como, un recuerdo, de por sí, nada agradable, porque, esto generó muerte, generó, pero tenemos, como una, como colección, para que las personas, sepan que esto existió, y que, y para recordarle a la gente, lo dura que fue la guerra, de los mil días, y poderles contar, que ojalá nunca se repitan, cosas ni parecidas, a ver si, esa guerra, que aquí estuvo cercana, en el alto del Mazamorral, el límite de tres pueblos, Santa Sofía, Moniquirá, y Puente Nacional, ¿no? Exactamente. Dice que, unos liberales, quedaron al lado, acostado, hacia Boyacá, y conservadores, hacia acá, ¿no? Bueno. Sí, y es más, en esa parte del Mazamorral, hubo, también, intervinieron, algunos líderes, moniquireños, realmente, porque en esa época, casi todos eran generales, sí, generales, sí, eran, eran, hacendados, que tenían capacidad, de movilizar gente, y tenían recursos, entonces, tenían su capitanía, y esta es mi tropa, son mis trabajadores, mi gente, y tenía una capitanía, que se la otorgaban, y además, en los fieros combates, demostrando el valor, y la capacidad de combate, pues, se les premiaba, subiendo los degrados, después, se han podido recolectar, algunas versiones, muy importantes, de la guerra de los mil días, porque, hubo un reconocimiento, y quienes escribían, a las fuerzas militares, nada de una pensión, o una bonificación, tenían que contar a ellos, qué dicen la guerra, entonces, se ha podido recoger, mucho documento, mucha versión, para los investigadores, porque, ellos contaron, en aras de decir, es como ahorita, qué tal que, los que han participado, en la guerra, dijeran, sea en la derecha, o en la izquierda, dijeran, yo hice esto, y esto, y participé con tal grupo, y entonces, en un futuro, se va a poder saber, la verdad, de lo que pasó, eso pasó con la guerra, en mil días, se han podido, elaborar muchos escritos, en base a esas versiones, que la gente dio, para buscar una pensión, o una bonificación, del estado, y contaron la verdad, dónde combatieron, qué vieron, a qué compañeros, vieron morir, de qué, a qué, a qué frente, pertenecían, cómo se vincularon, cómo se desvincularon, naturalmente, lo contaron, los que quedaron vivos. Ahora, pasemos de, de la guerra, con estas armas, a otra arma, que es, el de la educación, que aquí tenemos, una pizarra, si nos podría comentar, de la utilidad, de, de ese, ese, tablerito, no, que era utilizado, en la escuela primaria, hace unos décadas atrás. es una pieza, que cualquiera dice, miren, una tablita, y toda simpática, y toda rara, incluso, dice, República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, nuestros padres, hablo de mis padres, se educaron, por allá, unos, en el veintipico, mi madre, acerca del año treinta, mi padre, al año diez, del siglo pasado, y ellos, ellos tenían, ellos tenían, no cuadernos, tenían esto, esta pizarra, y un gis, para escribir, y en esta pizarra, por este lado, tiene cuadrículas, centímetros, centímetros, cada cuadrícula, y por este lado, no tiene cuadrículas, por acá, estudiaban en español, digamos, digamos, el español, o la letra, y por acá, las sumas, la matemática, y esta era su única, que la cuidaban, como la más hermosa, de todas, porque si llegaba a romper, quedaban sin poder ir a estudiar, total, de que, la famosa pizarra, muy escasas, demasiado escasas, ya, no, creo que son piezas, muy, muy escasas, y la tenemos acá, para que, toda esta juventud, y quienes nos visitan, vean la diferencia, que, hoy es computador, y las redes, y mil cosas, nuestros padres, esta era, esta era la, la cartilla de esto, ya no había libros, esta era lo único, como el abaco, Diego, pues, aquí en este recorrido, que hemos hecho, por, por el, el museo, Puente Arrecho, y en este escenario, del anticuario, como, los otros lugares, que hemos conocido, pues, tiene, una riqueza, que no, cuenta con valor monetario, cierto, sino, una satisfacción personal, y, estamos plenamente convencidos, de que, si usted lo ha concebido, en el sentido, de que quien venga acá, se lleva algo de aprendizaje, eso hay que señalarlo. Una anécdota, una anécdota, que me acordé ahora, recientemente hubo una, la feria del libro, en Bogotá, la que hacen anualmente, y participan, participan grandes, escritores, y muchos compradores, y muchos investigadores, estaba ya acostado, cuando estaban dando un reporte, en una cadena de televisión, nacional, y, están diciendo, que el libro más antiguo, que había, era en mil no sé qué tal, un año ahí, setecientos ochenta, o algo así, yo estaba acostado ya, como era la noticia, como tal vez, de las diez de la noche, o nueve, a la nueve, media noche, y de pronto dije, yo tengo un libro más viejo, me sonó que yo tenía un libro más viejo, y me vine a esa hora, me puse un saco, que me fui frío, allá hasta acá, y me vine para acá, para mi archivo de libros viejos, y efectivamente, tengo un libro, creo que es de mil setecientos, es más antiguo, que el más antiguo, que había en la Feria de Bogotá, decían ahí, que el que allá, que valía, no sé cuántos millones, ese libro, por la antigüedad, el mío no tiene precio, pero lo tengo, lo tengo, y sé que es más antiguo, que el más antiguo, que había allá, en ese momento, en la Feria, cosas para conocer acá, en el Museo Puente Arrecho, vamos a hacer un nuevo alto, y ya continuamos, en Diálogo de la Cumbre, Televisión. Estamos llegando a esta parte final, del programa, con Diego Suárez Pinzón, Yo no hablo de personajes, Diego, hablo de personas, y eso es lo que hay que valorar, que he acumulado, como historia de vida, y realmente que lo ha logrado, y con una visión, de sociedad, una visión, no de privacidad, esto es mi propiedad, esto es lo mío, sino que está abierto, a todo el que quiera, digamos, llegar a conocer, todo este legado, que permanecerá por siempre, y entonces, hicimos un recorrido, precisamente, con la historia de vida, de Diego Suárez Pinzón, hablamos, de también, acontecimientos, de esta región, acontecimientos, que no queremos, que se vuelvan, a repetir, pasamos por su, taller, no, de su hobby, donde, se recrea aquí, en sus momentos, de ocio, y, pues, otra parte, del programa, llegar a este, lugar tan, bello, también, organizado, diseñado, no, todo en su, perfecto lugar, y además, con sus explicaciones, entonces, es el agradecimiento, infinito, por habernos, permitido, entrar a su casa, a su museo, Puente Arrecho, y queremos, que finalmente, pues, le diga, algunas cosas más, de las tantas, que hemos charlado, en este programa, a nuestra opinión, a los niños, a los jóvenes, a la familia, a los pobladores, a todos, para que queden allí, perplejos, precisamente, con lo que, hemos sido, en este, Museo, Puente Arrecho, de Puente Nacional, Santander. Bueno, a todas las personas, que tienen la oportunidad, de ver, la buena programación, de ustedes, a través de la televisión local, a ese pueblo, de Moniquirá, que es un pueblo hermano, pues, nuestro saludo, nuestro reconocimiento, desde este lugar, de Santander, el cual, hemos querido, gracias a la presencia, de aquí, mi doctor Nieves, poderles, mostrar parte, de lo que tenemos acá, como usted bien, lo ha explicado, nosotros, solamente, buscamos, que la gente, haga un paso, por acá, y poder tener, intercambiar, ideas, transmitirle, nuestros pequeños conocimientos, también, captar, de los visitantes, de las personas, que llegan acá, sus inquietudes, conocidas para mí, otros me dicen, en mi casa, tengo un candadito, tengo esto, lo voy a traer, algunos lo traen, otros no, pero tienen ese corazón, y, y sienten ese entusiasmo, de estar acá, lo hemos hecho, no con el ánimo comercial, porque, no tengo, el tiempo, el total, para dedicarle, a la presencia física, para estar aquí, recibiendo, tampoco hay, un movimiento público, que me implique, estar acá, pero si, si alguien me dice, queremos ir tal día, pues, sí, claro, los espero, siempre las puertas, han estado abiertas, no con el ánimo, económico, porque, pues, con esto, si de pronto, alguien quiere colaborar, con algo, es porque, pues, lo hace de buena voluntad, no porque, nosotros estemos exigiéndole aportes, pero la gente ve, se emociona y dice, oigan, mira, aunque sea para la C, aunque sea para la C, sí, ya me está listo, uno, no puede ser grosero, pero, de todas maneras, eh, ya está hecho, lo menos que va a hacer, es conservarlo, encuentro para amigos, para familia, aquí tenemos, ya lo dije, unas 40 personas de capacidad, esporádicamente, por lo menos, dos, tres, cuatro veces al año, vienen grupos, se están acá, una tertulia, disfrutan, los atendemos, naturalmente a costa de ellos, sus atenciones, y lo hacemos de la mejor manera, y los visitantes que lleguen, pues, les comentamos, no solamente la historia, el que hacer de los oficios, de la región, de su gente, de sus personajes, de lo que se hace acá, de lo que vivimos, y somos ante todo, una familia feliz, que no tenemos, por qué estar en la calle, porque aquí nos ocupamos, todo el día de todo, aquí disfrutamos, como si estuviéramos, en el mejor escenario, del mundo, porque es nuestra vida, nuestros gustos, nuestras debilidades, lo hacemos con humildad, con sinceridad, y con los brazos abiertos, ustedes son bienvenidos, cuando quieran, ojalá algún día, tengan la oportunidad, tenemos uniquireños por acá, para ratificarles, transmitirles, estas entrevistas, estos diálogos, y a ustedes, muchas gracias por venir, los felicito, esa trayectoria que llevan, de ciento y pico de programas, eso ya es un establecimiento, que no se puede dejar perder, a la Fundación La Cumbre, a todos sus miembros, mi saludo, he tenido oportunidad, de tener revistas, que ustedes han editado, sé el trabajo tan arduo, también de Quijotes, que han logrado, llevar esto adelante, no es nada fácil, esto no es nada fácil, pero se necesitan, baluartes como ustedes, que han logrado, que esto exista, que exista la televisión local, con un espacio especial, para la cultura, y que las personas, al futuro, guarden esos materiales, porque hay personas, que ya se van, y dejaron esas entrevistas, dejaron ese material, que es muy útil, para la sociedad actual, y para las que vienen, muchas gracias, por estar con nosotros. No, no, por el contrario, Diego, muy amable, esperamos, y esperamos realmente, volver a estos espacios, porque aquí, no quisiéramos salir, por lo que se adquiere, a nivel histórico, a nivel de experiencias, a nivel de legados, digamos, de costumbres, de tanta riqueza, que hay en este, en este museo. Bueno, y terminando, este programa, diálogo, la cumbre, televisión, acá, en la sede social, el escenario, principal, del museo, todos son, muy importantes, cada uno, de ellos, pero acá, convoca, para, la reunión, para el aprendizaje, para el conocimiento, para saber, de que, existieron, tantas cosas, que no pasan de moda, que se mantienen, y, lamentablemente, tenemos que dar, por concluido, este programa, con, la cámara, de, Holman Suárez, la edición, de José Agudelo, y la dirección, y producción, de, Juvenal, Nieves Herrera. En Mori TV, la cumbre, aquí, te mostramos, lo mejor, de nuestra sociedad, en la cumbre, te presentamos, lo mejor, de nuestros paisajes, la cumbre, estamos, orgullosos, con lo mejor, de nuestra región, la cumbre, somos, el fruto, de nuestro trabajo, la cumbre, solo aquí, en Mori TV, tu canal.